MISEL LÓPEZ, Hijo de Reinaldo López, productor de Televisa, fue atropellado por un sujeto que se dio a la fuga. De acuerdo con el reporte de Televisión Notas, el joven también actor, salía de un restaurante en la Colonia Condesa, Ciudad de México cuando fue atropellado por un hombre que bajó para ver las condiciones en que dejó a su víctima, pero creyó de la escena, gracias a Dios estoy recuperándome, los doctores me ayudaron mucho, mis papás también. Fue un atropello en la madrugada, iba saliendo de un restaurante, iba con dos amigos y uno se había adelantado y el otro se había quedado platicando con alguien. Entonces ninguno de los dos vio el momento exacto y yo perdí el conocimiento y desperté en el hospital, explicó el joven a la publicación. A raíz del accidente, se fracturó el brazo y obtuvo rasguños en la cara. Traigo unos clavos que me están pegando el número y tarda como dos meses, es como una férula interna, me arreglaron el tabique. El cartílago y en dos semanas me quitan la férula. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com ¡Suscríbete al canal!